¿Qué les pasó? Bueno, el día sábado yo llegaba de Córdoba haciéndole a mi mamá una operación, una intervención y nos quedamos a comer en la casa de ella. Mis hijos dejan el lugar a las 2 de la tarde, llegan a la casa de mi mamá también, comemos. Yo muy apurada porque tenía que volver a reemplazarlo a mi hermano que tenía que viajar. Vamos a la casa a las 4 y media de la tarde y encontramos todo revuelto, solo, todo revuelto, donde me faltaba el televisor, dos impresoras, dos computadoras, la Playstation, dinero, unos cuantos dólares que han sido regalos. Mi hija ha cumplido 15 años y familiares le han regalado dinero y dólares. Y bueno, eso también, un poco de cosas. ¿Hay alguna pista? Ya hicieron la denuncia, ¿hay alguna pista? ¿No forzaron alguna puerta o algo? No. ¿Nada? Nada. Eso es lo más curioso, ¿no? No forzaron ninguna puerta. Pueden haber entrado por atrás, no sabemos. Sí, se calcula que han salido por adelante. Todo estaba, porque me faltan valijas, me faltan bolsas, entonces han cargado todo como si fueran... Dueños de casa. Dueños de casa. Muchísimas gracias, señora. Muchas gracias.